Para el presupuesto de la provincia para el año 2023 y también la política tributaria para el 2023 con algunas observaciones en particular por parte de la oposición, algo que normalmente sucede, pero bueno, realmente rescatar la posibilidad que hemos tenido de un diálogo entre todos los bloques, también con el Poder Ejecutivo, de acercar algunas cuestiones y posiciones. Hoy tenemos esta media sanción que nos va a permitir trabajar, si Dios quiere, y la Cámara de Diputados avanza en el mismo sentido antes del fin de año, desde el inicio del 2023, con un presupuesto sancionado y el Gobierno, diríamos, en condiciones de poder ejecutar todas las políticas públicas. El presupuesto ronda el billón, 800.000 millones de pesos, una cifra muy importante, con un grado, diríamos, de inversión interesante en bienes de capital e infraestructura y, por supuesto, el sostenimiento de muchísimos programas que creo que el Gobierno está llevando de manera acertada, como el boleto gratuito, billetera Santa Fe, inversiones, diríamos, en cada uno de los departamentos vinculados a infraestructura y, bueno, todos los programas que, de alguna manera, están vinculados a desarrollo social y transferencias hacia municipios y comunes. Nosotros, como lo hemos hecho en el 2020, 2021 y 2022, pretendemos que la provincia tenga la ley de leyes, el Gobernador Omar Perotti en su último año tenga la ley de leyes para poder llevar adelante las políticas públicas que los santafesinos estamos demandando. Teníamos una estimación mínima de subestimación del presupuesto, o sea que sobrarían fondos, productos de que se siga una pauta inflacionaria del presupuesto nacional, que está muy por debajo de la realidad, y la provincia iba a disponer de libre disponibilidad para el año que viene, como mínimo de 350.000 millones de pesos a 500.000, pero asimismo, en esta subestimación presupuestaria iba a poder tener entre 350 a 500.000 millones de pesos que hemos puesto un artículo especial, donde tienen que ir dirigidos esos fondos, que tienen que ser para cuestiones devenidas en salud, en seguridad y en otros aspectos que le interesan a la población.